Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Por la jornada 20 de campeonato Vexson 2023, Universidad de Chile recibirá a Oijins El romántico viajero llega a este partido tras perder 2-1 frente a Magallanes Mientras el capo de provincia viene de caer 1-2 ante Ñublense Este cotejo está programado para el día lunes 7 de agosto a las 8 de la noche, horario de Chile Jerry Mina fue presentado como nuevo jugador de la Fiorentina El zaguero colombiano llega al equipo en calidad libre hasta la temporada 2024 Con esto el defensor de 28 años jugará en su tercera liga europea Luego de España con Barcelona y la Premier League con Everton Cabe resaltar que en la última temporada el defensor estuvo presente en 8 partidos y anotó 2 goles Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video